No habrá tormenta Que no puedas calmar No habrá tristeza Que no puedas limpiar No hay problema Más grande que tu amor No existe montaña Que no puedas saltar No hay imposible Si creo en ti 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 Cuando venga la duda En medio del dolor Cuando no tenga nada Solo mi oración Cuando sienta que dormido estás En medio de mi tempestad Verás mi roca firme Verás mi roca firme Y nada Nada No hay imposible No hay imposible Si creo en ti No hay imposible Si creo en ti No hay imposible No hay imposible Si creo en ti Si creo en ti Si creo en ti No hay imposible No hay imposible No hay imposible Si creo en ti No hay imposible